Platanito la vuelve a embarrar a lo grande. Platanito, ¿estamos molestos contigo por revictimizar a Devani? Hoy es humillado y de rodillas pide misericordia. Pero no le es fácil pedir perdón. Ofrezco sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón. Sergio Verdusco, conocido como Platanito, estuvo nuevamente en el ojo del huracán luego de pedir disculpas públicamente a los padres de Devani Escobar por un mal chiste que hizo con relación al caso de esta joven desaparecida y que desafortunadamente fue hallada sin vida. Por medio de un video en sus redes sociales, este famoso comediante se estuvo mostrando sin una gota de maquillaje para dirigir un comunicado, esta vez directamente a los padres de la joven. Y esta disculpa en particular llega luego de que ha recibido varias críticas por parte de los internautas, así como también por figuras del espectáculo como es el caso de Alfredo Adame y Lalo España, quienes justamente pidieron un poco más de prudencia por el desenlace que tuvo el caso de Devani. Unos días antes, recordemos, Sergio, caracterizado como Platanito, publicó un mensaje en sus redes sociales donde dijo lo siguiente. O hice un chiste de humor negro de un tema inapropiado, un tema idiante y poco sensible. Sin embargo, el famoso comediante en ningún momento, si analizamos este video, ofreció una disculpa de manera explícita, pues este simplemente se limitó a aceptar que fue un error el haber hecho el chiste polémico. Y luego de hacer referencia al caso de Devani Escobar, los padres de la jovencita decidieron dar a conocer su disgusto con este comediante mexicano. Asimismo, la Conavín también reprobó este chiste y aseguró que mandó un mensaje de permisibilidad. Decidí meterle el humor negro a mi trabajo y sé que a veces puedo llegar a lastimar. Pero ahora, a un día de haber dado un comunicado donde se disculpaba por este chiste, Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, mandó esta vez un mensaje directamente a los padres de la joven. Mi nombre es Sergio Verduzco Platanito y este mensaje va dirigido directamente a los padres de Devani. A través de un video que colgó en su cuenta de Instagram, el comediante se despojó en esta oportunidad de su maquillaje característico y les ofreció una disculpa aparentemente sincera a los padres de Devani Escobar por este chiste que él estuvo realizando hace unos días atrás sobre la pérdida de la vida de su hija. En esta ocasión hago este comunicado sin maquillaje para ofrecerles mis más sinceras disculpas. Y bajo este contexto señaló que él se encuentra consciente de lo mucho que los lastimó con su chiste sobre la pérdida de la vida de su hija e hizo hincapié en que su intención jamás había sido ofenderlos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.